La ciudad reportó para el año 2009 que se registraron 66 eventos por explosión e incendio provocando lesiones a 6 personas. Para el año de 2010 se registraron 114 incidentes, 10 de ellos de gravedad. La extinta compañía de luz y fuerza del centro instaló hace más de 50 años una extensa red eléctrica de alrededor de 5 kilómetros que a la fecha sigue en operación poniendo en riesgo su funcionamiento y la de los transformadores instalados debido al deterioro natural y las sobrecargas que presenta así como la posibilidad de que surjan nuevas eventualidades que pudieran tener lamentables consecuencias y la suspensión del servicio eléctrico. Dos, la Comisión Federal de Electricidad ha informado que las explosiones e incendios que se han presentado han sido en ocasiones debido a fallas en el cableado de algún transformador lo que provoca cortos circuitos en distintos registros de la zona. Al mes de diciembre de 2011, dicha comisión informó que los trabajos de modernización de la red eléctrica en el centro histórico de la Ciudad de México registraba un avance del 40%. Sin embargo, en el presente año se han registrado nuevas explosiones en los meses de marzo y mayo en el cruce de 5 de febrero y 16 de septiembre e Isabel la Católica y 16 de septiembre respectivamente los que dejaron lesionados y daños materiales razón por la cual es indispensable conocer en qué medidas se ha avanzado en tales trabajos o si a la fecha se concluyeron satisfactoriamente. Es de señalarse también que la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal ha manifestado que se hace necesario que los 380 grandes usuarios de luz en los que se encuentran oficinas de gobierno y grandes tiendas comerciales deben cambiar sus sistemas de baja a mediana intensidad a modo de reducir el riesgo de las explosiones. Lo anterior con los siguientes considerandos. Primero, que de conformidad con el artículo 18, fracción séptima de la Ley Orgánica de esta Asamblea es facultad de la misma representar los intereses de la problemática que aqueja a los ciudadanos del Distrito Federal. Segundo, que de acuerdo con el artículo 4º y 7º de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica corresponde a la Comisión Federal de Electricidad la prestación del servicio y la realización de todas las obras instalaciones y trabajos que requieran la planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional y a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal captar y sistematizar la información en condiciones normales y de emergencia y coordinar los dispositivos de apoyo en emergencia o desastre. Tercero, que es indispensable contar con un servicio eléctrico confiable y seguro que garantice el abastecimiento sin riesgos, ya que debido a los antecedentes que aquí se han comentado y ante la incertidumbre de que puedan llegar a producirse nuevas explosiones y con atos de incendio poniendo en riesgo la seguridad de las personas y sus bienes es que se hace necesario contar con información veraz y actualizada. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 133 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal someto a la consideración de esta diputación permanente para su aprobación en sus términos el siguiente punto de acuerdo. Único, se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal a efecto de que se informe este órgano legislativo sobre las medidas adoptadas para evitar que sigan ocurriendo explosiones en los transformadores subterráneos que se encuentran instalados en el perímetro del centro histórico de esta ciudad capital. ¿Es cuánto, diputado presidente? En términos de lo dispuesto por el artículo 133 del Reglamento para el Gobierno Interior consulte la Secretaría en votación económica si la propuesta presentada se considera de urgente y obvia resolución. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se consulta a la Diputación Permanente si la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se considera de urgente y obvia resolución, diputado presidente. ¿Está a discusión la propuesta? ¿Existen oradores en contra? Consulte a la Secretaría en votación económica si la propuesta es de aprobarse. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se preguntan a la Diputación Permanente si es de aprobarse la propuesta sometida a su consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada la propuesta, diputado presidente.